Puede que cometiste un error pero no eres un error Dios nunca nos define por nuestros errores La gente si pero Dios no Tu te acuerdas en la historia del hijo pródigo Cuando regresa el hijo pródigo a la casa Nadie preguntó absolutamente nada El hermano mayor si lo quiso traer a la atención Porque siempre va a haber alguien que te va a querer señalar Por lo que hiciste, por lo que dijiste o por lo que fuiste Pero Dios te dice así como una historia del hijo pródigo Salió el padre y simplemente fue y abrazó a su hijo Lo cubrió con un manto y mantó a celebrar Él no te define, Él no te recuerda Él no te dice fuiste, hiciste, dijiste Pero mi gracia en ti es la que te va a abrazar La que te va a dar una nueva cobertura La que te cambia el nombre Jacob La que te pone por cabeza La que te dice te he llamado para este tiempo Vuelve a levantarte porque hay un legado detrás de ti Por el cual tú tienes que pelear Vine a decirte hoy día Regocíjate oh estéril La que no daba a luz Porque el día de tu alumbramiento es hoy El día de tu alumbramiento es hoy día